Otra vez te tengo entre mis manos, para volar hasta el fin de los tiempos. Otra vez te contemplo ante mis ojos, para cantar al mundo nuestra fuerza. Tu frágil y esbelto cuerpo enloquece mis sentidos. Tu fuerte y clara melodía me ilumina en cada jornada. Y tus dientes, oh, tus dientes, con ellos sucumbirán los bosques del planeta. Pensar, compañera mía, que solo juntos, tú y yo, terminaremos la obra de Dios. Desde los Robles del Norte, hasta las Araucarias del Sur. Desde los Cedros de Oriente, hasta los Cipreses de Occidente. Todos los árboles se inclinarán a nuestros pies. Día tras día, peregrinamos por sierras y montañas. Y noche tras noche, se abre un claro más en el bosque. Iluminado por la luna, como testigo de nuestro paso. Llegará el día, oh, amada de los bosques, en que ningún árbol se interpondrá entre nosotros. Y nuestra unión, consumará su última epopeya. Habremos recorrido juntos, todos los caminos de la Tierra. Desde ese día, vagaremos sin metas, por los caminos de la eternidad. Desde ese día, vagaremos sin metas, por los caminos de la Tierra. Música Llegará el día, vagaremos sin metas, por los caminos de la Tierra.